¿Qué tal amigos de Top Talent? Oigan, ya estamos en una sección más de esta sección favorita donde conocemos a todos los talentos de Campeche y hoy no podía faltar Álvaro Montero, un amigo, compañero de TRC Televisión y por supuesto Radio, Radio de TRC. Muy, pero muy buen día, Álvaro. Hola, hola, ¿cómo estás? La verdad, emocionado de esta entrevista bonita de Campeche, que soy talentoso y pues aquí, compartiendo contigo, un gusto. Y es para que también nosotros sepamos quién es Álvaro, sabemos que también le das vida a la tía Vero, para los que no sabían, ya lo están sabiendo, la famosísima tía Vero que la hemos visto en la radio, la hemos visto en eventos, has estado en todos lados, cuéntanos un poquito acerca, primero que nada, de tu trayectoria y ya después cómo llega la tía Vero en ti. Claro, pues yo soy licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, ya tiene unos añitos que salí de la carrera, me empecé a especializar en locución, me encanta la locución, estuve trabajando unos años como locutor comercial, también soy productor de audio, ahí por si les interesa, y desde hace ya año y medio empecé a darle vida a la tía Vero, ¿no? Una vez que dejo mi trabajo convencional fue como empezar a aventarme con esta idea de, ok, está padre el drag, y fue como vamos a meternos full time, ¿no? Y fue empezar a producir una nueva imagen, toda una marca, ¿no? Que es lo que se creó como la tía Vero. Entonces de ahí fue pues ir creciendo este personaje y empezar a ofrecerme pues en negocios, en bares, en eventos, y pues eventualmente una cosa fue dando a la otra y pues llegamos acá a la radio. Que te voy a decir que está funcionando muy bien, porque desde la calidad de imagen, como lo mencionas en los flyers, en donde anuncias a la tía Vero, realmente pues llama muchísimo la atención, y yo te voy a ser sincero, yo como le comento a mis compañeras de nuestro día, yo empecé a conocerte desde el evento drag, ahí yo empecé a saber, ¿y la tía Vero de dónde salió? ¿Quién es ella? Y ya, obviamente, el destino de la vida hizo que trabajáramos prácticamente en la misma televisora, en el mismo medio de comunicación. Sí, fue loquísimo. Igual lo de la gala fue una parte pues muy loca y fue así como una bolita de nieve que fue creciendo. En general siento que la tía Vero ha sido una bola de nieve que ha ido creciendo. Yo estaba conduciendo en un evento justamente de drags, una persona me ve y fue que me dice, oye, ¿no quieres conducir la gala drag? En ese entonces igual, pues yo tenía meses empezando y fue como, ok, si vamos a hacer este ventazo en el Renacimiento, tenemos que meterle, ¿no? Entonces fue, tomé clases de maquillajes, fue invertirle a vestuario, meterle, para que pues saliera ahí como el Hala Madrina de Shrek que oyeron muchos ese día, ¿no? Y fue, siento que ya fue un parteaguas diferente para cómo la gente empezó a percibir, no solo a la tía Vero, sino el drag en general, en la gala drag queen. Y sí fue muy padre notar esa diferencia de cómo nos empezaban a percibir como dragas y también el crecimiento que tuvimos de manera personal cada una, yo creo. ¿Por qué la tía Vero? La tía Vero, ay, pues no tiene un nombre así, no hay una historia así como muy profunda, pero yo en la pandemia me metí mucho al gaming, a los juegos, así como lo ven, si tía no solo es gay, también es gamer. Entonces, yo empecé a jugar videojuegos, empecé a jugar Fortnite y quería un nombre divertido. Yo dije, ay, ¿cuál sería mi nombre drag si algún día hago drag? Pero jamás lo pensé como una realidad. Mi primer nombre fue Vero de Finanzas. Había una draga famosa que se llamaba Karen from Finance y dije, me voy a robar este nombre. Pero eventualmente, un amigo empezó a decir tía Vero, tía Vero, tía Vero mientras jugábamos y me gustó tía Vero y cuando empecé dije, va, tía Vero, nos aventamos con tía Vero. Y te la quedaste y por fin la bautizaste como ya todos los campechanos te conocemos. Óyeme, también tienes un programa de radio en donde la tía Vero es protagonista. Cuéntanos acerca de ese proyecto. Así es, justamente después de la gala Drag Queen fue que me dijeron, oye, mira, nos encantaría tener un programa de la tía Vero en radio. Y pues a mí me encanta la radio, como te comento, desde hace mucho me empecé a familiarizar con la radio, a aprender de ello. Y fue como, vamos a crear un concepto acerca de esto, ¿no? Entonces fue que llega a comer, dije, ok, un espacio a la hora de la comida donde podamos abrir como ese huequito al apetito antes de empezar la hora de la comida. A mí me encanta platicar mientras... Se encanta el chisme. Ah, nos encanta el chisme. Y pues a la hora de la comida, tener una plática chida está padre, ¿no? Entonces que haya un tema del cual hablar a la hora de la comida, pues de eso va a comer, ¿no? Y pues ya tiene unos mesesitos, tres meses que estamos al aire y pues muy buena respuesta de la gente, muy mono. Entonces, pues ya saben que nos pueden escuchar a través de TRC Radio martes y jueves de 2 a 3 de la tarde. Muy exitoso porque, mira, ya estás en Top Talent. O sea, ya está funcionando. La tía, la tía Vero, la verdad, te está arrasando con todo. Así que, ¿dónde te podemos escuchar? Horarios y tus redes sociales, por favor, para que la gente te vea, para que te visualice y te vea. Claro, me pueden seguir en mis redes sociales, en Facebook estoy como la tía Vero, en Instagram como yo soy la tía Vero. Y ahí pueden encontrar fotos, eventos, por ejemplo, las transmisiones del programa. En caso de que no tengan radio a la mano, ahí también pueden sintonizarlo. Y el programa se transmite a través de TRC Radio 89.3 FM y 920 de AM de 2 a 3 de la tarde, todos los martes y jueves. Así que, pues pa' que echen la cotorrisa ahí con la tía. Pues ahí estuvo Álvaro Montero, mejor conocido como la tía Vero. Muchísimo éxito y muchísimas gracias por esta entrevista. Y bueno, regresamos directamente al set con las chicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!